¿Qué es el precio del petróleo? Volvemos a tener al precio del petróleo en niveles muy interesantes. Recientemente lo hemos analizado, pero de momento no era capaz de superar la importante zona de resistencia de los 72 dólares barril del futuro del Brent. Y de nuevo ahora lo tenemos en esa zona de 72,50, asomando la cabeza por encima de la importante resistencia horizontal, que uno de los máximos de septiembre de 2019, de enero de 2020, también de marzo de 2021 de este año, y parece que podría ser la buena. Lo ideal, que cerrará por encima con claridad en velas semanales, si es esta semana, mejor que mejor. Si lo hace, tendremos una importante señal de fortaleza, que le podría llegar de forma relativamente rápida, hacia la zona de resistencia de los 86,74, que son los máximos de 2018, que es la primera zona de resistencia que tenemos en este momento. En cualquier caso, debemos saber que el petróleo, desde los mínimos históricos de abril del 2020 del año pasado, sigue presentando mínimos y máximos crecientes, lo que quiere decir que la tendencia de medio plazo es claramente alcista, y por encima de los 72 debería acelerarse más, si cabe. Gracias. Gracias.